El jefe de Estado ha señalado que si antes, cuando fueron soldados, las Fuerzas Armadas les dio un fusil, en esta oportunidad con el programa Beca 18 se les hace entrega de un arma mucho más potente que les va a permitir no solamente defender sus propias vidas, sino también defender a sus familias, a sus hijos, dándoles un futuro con desarrollo y con oportunidades para poder integrarse al sistema laboral. Para convertirse en parte de la población económicamente activa. El mandatario ahora se toma la foto oficial con los becarios que lo acompañaron en las escalinatas del acceso al Palacio de Gobierno, acompañado del jefe del Comando Conjunto, José Cueto Acerbi, el ministro Pedro Cateriano y el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Fernando Bolaños. El mandatario ha señalado también que hasta el año 2012 son 5.000 becarios los que han podido acceder a los beneficios del programa Beca 18. Para este año se estima que esta cifra se va a duplicar para poder también darle la oportunidad a los más sobresalientes de poder tener becas internacionales. En estos momentos ahora el mandatario se acerca a saludar a los becarios que han estado en el patio de honor, ubicados en las sillas que se ubicaron para la realización de esta ceremonia, y procede a saludarlos y también a tomarse las fotografías correspondientes. Con estas imágenes nosotros damos paso a estudios centrales, continuando con nuestra programación.